Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Noticiero Universal. Qué placer reencontrarnos comenzando esta nueva semana, hoy lunes 26 de agosto. Pues muchísimas informaciones, por tanto, iniciamos de inmediato. Hoy, como de costumbre, cada lunes, el presidente Luis Abinader estuvo encabezando el encuentro La Semanal con la Prensa. Allí el tema central, señores, fue la reforma al Código Laboral. El mandatario estuvo presentando detalles de lo avanzado que van las discusiones en este sentido. Y, bueno, algo sí que llama la atención y que es de lo más interesante, pues decidió dejarse para otro momento, según lo que ha indicado, que es el caso de las cesantías. Además del presidente, habló el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Para el gobierno, esta necesidad era impostergable, por lo que nos pusimos en acción. Y convocamos los diálogos para las reformas. En el 2021, el 18 de mayo, el Pacto Social. En el 2021, el 18 de agosto, se llama el diálogo para las reformas. Y en el 2022, el 2 de febrero, se inició la discusión de las reformas del Código de Trabajo. La construcción de estas soluciones viene a atender una cantidad de problemas históricos y todos somos parte de estas construcciones.